Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Aquí me voy a estar Hasta que retoñe este árbol Porque no ha podido dar Una flor que a mi me agrade La primera flor que de Será para mi madre Para llevarla A la tumba donde esté Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Música Madre 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 Cuando nos extraño Música Murió mi madre Ya se me acabó Ya se me acabó el orgullo Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Yo vivo mi vida Como yo quiero Como yo quiero Me gusta gozarla Así soy yo Soy parrandero Y enamorado Y en cualquier juego Un apostado Música Sé que la muerte Me anda rondando Sé que la muerte Me llegará Por eso Me gusta Gozar la vida Por un buen amigo La vida doy Así es mi vida Y que Así me gusta Vivirla Me gusta Jalar la banda Cuando agarro La parranda Así es mi vida Y que Así me gusta Vivirla Yo tomo Con mis amigos Y no hay De quien Yo me esconda Así es mi vida Y que Así me gusta Y te compadre Sé que la muerte Me anda rondando Sé que la muerte Me llegará Por eso Me gusta Gozar la vida Por un buen amigo Y que la vida Yo Y que Así me gusta Vivirla Me gusta Jalar la banda Cuando agarro La parranda Así es mi vida y que así me gusta vivirla Yo tomo con mis amigos y no hay de quien yo me escoja Pido que cuando me muera no me lloren por favor Y con la banda el pueblito me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela con amor Y me sigan con canciones para llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras su dolor es sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canten Gavino Barrera también el toro rabo Mi vallecito querido lugar El mar que yo tanto quiero es un pueblito apartado del estado de guerrero Yo soy Guadalupe Castro Yo soy Guadalupe Castro Soy de puro corazón Antes que yo soy Guadalupe Castro Antes que a mí me sepulten me cantarán mi canción Unas lloran de tristeza Otras su dolor es sincero Otras si no me equivoco le están llorando al dinero Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Ni teniendo un corazón Que tanto siente mi vida Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba ni la cruz Cuando ustedes me estén sepultando Cuando ustedes me estén escribiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y acuérdese amigo Nadie es eterno Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte que la voz del muchio Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Beben por los que se quejan Y los pueden ayudar Cuando ustedes me estén sepultando Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi prieta La vi enojada La vi enojada Y en ese ese amigo que ayer Te tenía abrazada Pero ay que caray Que retraído la mujer Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Que yo por su amor me muere Si bebe yo por su amor me muere Si bebe yo te la culpa Señorita cantinera Pero ay que caray Que retraído la mujer Que retraído la mujer Es la culpa Que es la culpa Que es la culpa Que yo por su amor me muere Si bebe yo por su amor me muere Si bebe yo te la culpa Si bebe yo te la culpa Señorita cantinera Pero ay que caray Que retraído la mujer